¿Quieres ayudar como Tony Denkash? Pues echa un vistazo a la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O lo que es lo mismo, The Generation X vs The Brothers of Destruction. Y ahora sí, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡No! ¡No hay cohetes! ¡Ya dije yo que no estaba viendo los de esos de los cohetes en el ring! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No hay alguien que se fije bien en los movimientos de los personajes! Yo es que realmente no hay... Creo que no hay ningún juego donde hayan hecho bien la entrada de Kane que diga. Menos los juegos que hacían antes a mano, lo que son las animaciones y eso. Cuando antes no había captura de movimientos. Esa sí estaba mejor, creo yo. Y bueno. Ahí está el Foguete. Y ahí viene su hermano. Su hermano en la historia de la WWE. Vamos a ver, vamos a ver cómo está hecho. Que lo que es en la foto está súper bien hecho, eh. Se nota que es una captura con la cara actual y eso, pero... Igualmente se ve bastante bien. Está bien disimulada la edad. A ver. ¿Cómo huele al público la luz? ¿Cómo le da? La luz está azul, eh. Le afecta de lujo la luz al público. Vamos a ver. ¡Y ahí está! ¡Ahí está, hombre! Aquí también da... Uno, si es que siempre ha dado más rollete The Undertaker. En todas las épocas. Está bien hecho, eh. Está muy bien hecho este The Undertaker. Y el pelo no se le queda raro. Mira, 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 mira. ¡Y Undertaker! Con esa T que tenía antes y la textura de la T y todo. ¡Cómo mola! ¡Qué bien está hecha, eh! Pero bueno, lo que es el movimiento podría estar mejor. Sigo diciéndolo también. Ok. Bueno, esta es una entrada alternativa de The Undertaker. Porque aquí no tiene el sombrero para hacer la animación de quitarse el sombrero. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Esto imagino que no lo hacía. O no me acuerdo, a lo mejor. En la entrada de The Undertaker de esta época. Yo creo que lo de los brazos así no lo hacía. No lo hacía, o sí. Porque esto del humo puede ser que... Que me diga que sí. Porque en la entrada actual no tiene el tema ese del humo. Ok. Pues aquí tenemos a The Undertaker. El último luchador en entrar para este combate. Y vamos a ver qué tal se da. Porque seguramente costará este combate, eh. Que no son cualquiera. Que de hecho, Triple H y Shawn Michaels tienen menos media que The Undertaker y Kane, si no me equivoco. Y ahora sí. Vamos allá. Después de haber estado hablando todo el rato con el riesgo de trabarme y todo. Para que no saltara el copyright, pues... Y bueno, he reinicido el combate como habéis podido apreciar. Porque ha pasado un fail al principio. He dicho, para que empiece así el combate mejor lo reinicio y lo hacemos bien. Y nada. Empezamos... Yo iba a decir, empezamos pegando paliza a Kane, pero parece que no. Versión. Cuidado. Suelta, 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 suelta. Vamos ahí. Venga. Ok. Mira, 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 mira. Vamos con el close ahí. Madre mía, Kane. ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado, Kane? ¿Qué te ha pasado, Kane? ¿Qué te ha pasado, Kane? Ya se levanta, ya se levanta. Vamos ahí. Vamos ahí. A la esquina. Venga. Venga ahí. Venga. 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 Madre mía, qué paliza, por favor. Ahí está una burla. Y... Brody, hace que te llevas. Arriba. Vale, ya ha perdido la primera barra y va casi por la mitad de la segunda, eh. Uh, uh. Uf. Madre, qué hostia. ¿Ya va a cambiar, en serio? Vale, vale. Levanta rápido, rápido, rápido. Cago en todo. Vale. Inversión, creo. ¿Invertido o no? Sí. Invertido. Venga, 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 venga. Vamos, triple. Vamos ahí. Vamos ahí. Mira, 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 mira. Y vamos ahí con el close time. Madre mía, por favor. Rodillazo. Rodillazo de Undertaker. Y tanto que sí. Rodillazo de Undertaker. Y tanto que sí. Otro, 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 otro. Madre mía, la paliza, eh. La paliza, eh. Uh, uh. Claro, si es que le he dado dos golpes, uno o tres golpes en el suelo. No, 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 no. Que me echa afuera, me echa. Uh. Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Suplex hacia adentro. Madre mía. ¿Y esta paliza que está ocurriendo aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos ahí, vamos ahí. Vamos. Vamos. Eso sí, tiene un montón de vida de Undertaker todavía. Con la paliza que se está llevando, eh. Vale. No, 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 no. Cago en todo. Pues nada, yo le hago un suplex y él también me hace un suplex a mí. Mira, 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 mira. Madre mía. Es más fuerte, eh. Vale. En este momento, cago en todo, no he podido hacerlo. No puede hacer el hook tag. Va a cambiar encima. Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, inversión. Cago en todo. Cago en todo, no lo he visto venir ese ataque. Vale, 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 vale. No. Invierte. Vale, ahora sí, ahora sí. Cago en todo, otra vez. Otra vez, inversión. Madre mía. No, que no me deja, eh, no me deja. Nunca he hecho el hook tag. Contra la máquina es imposible, eh. Madre mía. A ver si cambio o algo. Y entonces estoy en el suelo. Que va así que no tengo inversión. No tengo inversión. Madre mía. Ahora, ahora, hook tag. ¡Hook tag! ¡Mira cuánto no he podido! No he podido. Déjame, déjame Taker, por favor. Madre mía, la paliza que me está dando ahora. Mira la vida ya que tiene Triple H. Y no me deja, eh. No me deja, no me deja. Vale, ¿ahora o qué? No. Inversión. Vamos ahí. No, 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 no. ¿Qué he hecho? ¿Por qué puñetazo? Bueno, de todas maneras me habría esquivado el agarre también. Así que... Madre mía este puñetazo, ¿en serio? Vamos a... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora es el momento! ¡Cago en todo! ¡No me deja, eh! ¡Madre mía, la paliza! Pues nada, un ataque más y se consigue el personal, ya. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡No! Me ha saltado hasta el trofeo y todo. ¡Cago en todo! Pero vi que estaba quedando esto. ¡Arriba, arriba, arriba, Shawn! ¡Bueno, se levanta! ¡Bueno, se levanta! ¡Si está nuevo! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vamos al suelo! ¡Que no se cae, eh! ¡Mira, mira! ¡Vamos al suelo, hombre! ¡Nada, que no! ¡Que no se cae! Y encima Triple H ahí en el suelo, que no me puede ayudar. ¡Aparta de aquí! ¡Y, y, y, y! ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡La palisade! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos ahí! ¡Que buena, que buena! ¡Sharpshooter! ¡Sharpshooter! ¡Caula, hostia! ¡Que no puedo! ¡Madre mía! ¡Lo real es que no salió su compañero a ayudarle, eh! ¡De todas maneras! ¡Mal! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Al menos tengo el remate todavía! ¡Y vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí con el super kick out of nowhere! ¡Vamos! ¡Vamos ahí el suelo! ¡Y ahí está! ¡Ahí está la victoria para D-Generation X! ¡Has visto el super kick out of nowhere! ¡Ha molado lo del Sharpshooter! ¡Después de hacerle la inversión fuerte, eh! ¡Que buena! Lo que pasa que no sale de la repetición ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo se le ha comido! ¡Cómo se le ha comido ese super kick! No lo he podido rendir pero le he podido pegar un patado en la cara Bueno, en la barbilla concretamente ¡Guay, guay! Ok, pues, victoria Ha sido más rápido de lo que he pensado este combate No he puesto cronómetro cronómetro, pero no creo que llegue al cuarto de hora, ¿no? Y demasiado estoy diciendo, creo yo. Y a lo mejor llegará de milagro a los 10 minutos. Los famosos 10 minutos de los anuncios. Pero bueno, ahí que lo tenéis. Victoria para T-Generation X, como ya he dicho. Y nada, ya solo queda decir que espero que te haya gustado sobre todo a ti, señor Miguel H. Urbizu Palma. Y a los demás, si os ha gustado, pues ya sabéis, un bonito like por aquí abajo. No olvidéis de pedir vuestro combate por aquí abajo también en los comentarios y de decirle a vuestros amigos que pierdan también combates por si les interesa salir en el... No sé, siempre hace gracia salir en un canal como mira, este combate lo he pedido yo. No sé, está guay. Si te gusta lo que hacemos en este canal, pues ya sabes que tenemos un Patreon, que está saliendo aquí ahora mismo en la pantalla y a partir de un euro o un dólar, pues puedes ayudarnos. Y si no estás subido al canal Estamos Juegos SP con lo bonito que es y no sé a qué esperas, hombre, suscríbete. Y así, yo me voy a ir de aquí. Adiós.